En el marco de la presentación del plan de vacunación COVID-19 para Colombia, el Ministerio de Salud designó a Rizaralda como centro de acopio y distribución de la vacuna contra el coronavirus para esta región del país en el año 2021. Rizaralda va a recibir dos ultracongeladores donde se van a ubicar las vacunas de toda la regional eje cafetero y vamos a tener la responsabilidad de esta distribución regional. Para el caso específico de Rizaralda, la proyección es que el departamento reciba un total de 714 mil 833 vacunas y serán prioridad los adultos mayores de 80 años, trabajadores del sector salud y personas entre los 16 y 59 años con alguna morbilidad. Para la primera fase vamos a recibir 288 mil 686 vacunas y para la segunda fase para vacunar 426 mil 147 personas. Frente a la capacidad hospitalaria en camas UCI, Rizaralda registra una ocupación del 81% y aunque ha disminuido, las autoridades mantienen la alerta roja en toda la red de hospitales. En las últimas 48 horas fallecieron 18 personas y las 18 estaban en una unidad de cuidado intensivo. Entonces, mientras las unidades de cuidado intensivo de alguna manera bajen su nivel de ocupación porque las personas fallezcan, no es que estemos mejor. Rizaralda se aproxima a los 800 fallecidos por COVID-19. Por ello, el objetivo de la vacunación es reducir la mortalidad, la incidencia de casos graves y el colapso de los servicios de salud. Para más información, síguenos en Noticias 1A. Rizaralda segura para todos. Para proteger la vida y mejorar la operatividad, la Gobernación destinó 945 millones del Fondo de Seguridad Territorial para la compra de 3 camionetas y 20 motocicletas. 403 millones invirtió la Gobernación en proyectos encaminados al fortalecimiento de la capacidad de los organismos de seguridad y justicia. Gobernación de Rizaralda. Sentimiento de todos. El Gobierno de la Ciudad está trabajando por una Pereira ordenada y desarrollada. Únase a la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial ingresando a pereira.gov.co, donde puede hacer sus observaciones e inquietudes. El plan es con Pereira y este plan lo hacemos entre todos. Rizaralda segura para todos. Gracias al trabajo conjunto entre la Gobernación y las autoridades de Policía, Ejército y Justicia, se logró disminuir los indicadores de criminalidad en un 17%. Gobernación de Rizaralda. Sentimiento de todos. Rizaralda segura para todos. Rizaralda es el segundo departamento con mayor esclarecimiento de crímenes en el país, con una efectividad del 35%. Gobernación de Rizaralda. Sentimiento de todos. Aguas y aguas. Aguas y aguas. Aguas y aguas. Nuestra empresa. Rizaralda segura para todos. Para proteger la vida y mejorar la operatividad, la Gobernación destinó 945 millones del Fondo de Seguridad Territorial para la compra de tres camionetas y 20 motocicletas. 403 millones invirtió la Gobernación en proyectos encaminados al fortalecimiento de la capacidad de los organismos de seguridad y justicia. Gobernación de Rizaralda. Sentimiento de todos. El Gobierno de la Ciudad está trabajando por una Pereira ordenada y desarrollada. Únase a la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial ingresando a pereira.gov.co, donde puede hacer sus observaciones e inquietudes. El plan es con Pereira y este plan lo hacemos entre todos. Gobierno de la Ciudad. Pereira, capital del eje. Rizaralda segura para todos. Gracias al trabajo conjunto entre la Gobernación y las autoridades de Policía, Ejército y Justicia, se logró disminuir los indicadores de criminalidad en un 17%. Gobernación de Rizaralda. Sentimiento de todos. Rizaralda segura para todos. Rizaralda es el segundo departamento con mayor esclarecimiento de crímenes en el país, con una efectividad del 35%. Gobernación de Rizaralda. Sentimiento de todos. Rizaralda. Sentimiento de todos.